En el marco del Día Internacional y Nacional de los Pueblos Indígenas, en la Asamblea Nacional se llevó a cabo una mención especial a cargo del diputado Juan Carlos Balmaceda, en la que destacó los avances en materia de derechos económicos y sociales de los pueblos originarios y afrodescendientes. Y decimos que todos los días son para celebrar nuestras raíces, nuestros orígenes, nuestras culturas, nuestra lengua, nuestro buen vivir, nuestra relación con la madre tierra. Balmaceda destacó los avances en política de interculturalidad de los pueblos originarios y afrodescendientes del país. Hoy los pueblos indígenas, pueblos originarios, la familia, la juventud indígena son agentes de cambio hacia la autodeterminación y defienden sus derechos y lo hacen en caminos que convierten su carácter, su determinación en piedras fundacionales del nuevo mundo, de los tiempos nuevos que estamos construyendo, porque el mundo y la familia humana somos de justicia y paz. En Nicaragua, en la actualidad, los pueblos indígenas han logrado grandes avances en los procesos de toma de decisiones y están al frente en la defensa de sus costumbres y tradiciones. Durante nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional, que preside el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, se ha venido trabajando en la reivindicación de los pueblos, cumpliendo fielmente el programa histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional, donde se ha materializado vigorosamente el ejercicio del derecho de los pueblos originarios y afrodescendientes, la restitución de derechos de los hombres y mujeres en el ámbito político, económico y social. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el marco del Desenio Internacional de las Pueblos Indígenas del Mundo, el cual se llevó a cabo desde 1995 hasta el 2004. Noticias 12, Darlene Tellez.